Aquí uno. Vamos a secar, vamos a secar. Tío, está teniendo nada. Back edge. Para tío. A frente, a frente mío. Uno, para tío. No, vamos arriba, vamos arriba, pillamos el Eli con dos cojones y a ver qué cosa. Voy a intentar pillar yo el Eli. Vale. Bueno, no llego. Ah, quédate, quédate. Trackeado. Pero me tire. Hay dos abajo, dos abajo, dos abajo. Cuidado. Trackeado el otro. Va a ti. Bueno. Tenos gente arriba. Blanco. Muerto. Y por cierto, lo que te voy a decir es que para jugar así a subir KD, vamos a intentar jugar más a los Rata. Claro, gente abajo. A la mierda, tú. Todo cabeza he dado, tú. A mi mesa dele, tío, ese tío. No me ha llevado. Hostia, calma, este tío da que flipas. La NZ es. ¡Eh! Se se han tirado. Cubre el otro. Cubre el otro. ¿No había otro? ¿Solo era este? Creo que era solo uno. Bueno. ¿Dónde te disparan? Me están disparando por aquí. Ha batido uno. Bueno. Voy a pusharle. El Eli va a una bala. Voy a pusharle. Vale. Vale. Y uno se fue en globo. Creo que la han reanimado y se han tirado, eh. Seguramente. No la veo. No la veo ni nada. Opa. Esta gente va a estar fuera. Tío, está teniendo nada. Cracket. Va, tío. Muerta. Que buena. Que sigan jodiendo. Eh. Más gente abajo. Más gente abajo frente a mí. Tío, uno. Pushar. Tocando stun. Tocando stun. Tocando miedo. Ay. Joder. No, no, no. No, no. No, no. Será tuyísimo. Lo he visto ahí parado y digo, hostia. No pasa nada. Qué buena. O sea. Tus armas están silenciosas. No eran malos. Eran malísimos, tío. Se me mapea desde arriba. Eh, voy contigo. Eh, voy yo por la gente que se está matando. Espérate que este no lo veo. Madre de dios, que me mata que este pavo casi. ¿Dónde están, Edu? Eh, no sé, no los veo. Escucho disparos por allí. Rally point zero. Igual, igual. El Eli, cuidado. El Eli se va. Vale, al frente mío. Trackeado. Ah, tío uno. Queda uno que está al frente tuyo. Cuidado. El Eli se va a caer. Cae uno arriba del todo ahí. Hay uno en azul. Trackeado. Se tiró. Buena, Edu. Madre mía. El Niper player. El Niper player. Espérate, aquí arriba. Tu lo tienes en Niper. Ah, ya lo vi. Vale. Bueno. ¿Sabes que lo que pasa? Que es que supo... Mmm... Que va, tío. Es imposible que suba tan, tan, tan rápido. Para ti que viene. Trackeado. Porque es que, bro, ha batido otro. Eh, no sé. Tiré las cosas que hay ahí arriba. Estamos. Ja, ja. Malas. Sabes que en su call tracker las hay. Eh... Que está claro. ¿En qué momento no le baja el KD? Porque con ese KD una partida mala es igual a 0,01 menos. Pues nada, él no le baja, hermano. Por eso, porque tira de cable. Igual que brutal. Si solo le cuentas las partidas buenas, pues mira. Ahí. Ahí está el KD. Yo muero. Estoy aquí súper mal. Eh... Voy a intentar ayudar. Son dos snipers, la mago. ¿Ves? Te cubro, te cubro. Date res. Saqueado uno. Bien, lo abatieron. Date res, date el otro. Lo han abatido de izquierda, creo. Sí. Lo han abatido de izquierda, hermano. Vale, vale. Mueve este pato atrás. Va, tira el otro. Vale, izquierda, izquierda ahora. Vale, no veo izquierda. Escuché el tiro por aquí. Sí, sí, izquierda, pero no los veo. Ahí está. Aparentemente solo uno. ¿No es un gulag? Eh... No, no es gulag. Blanco. Blanco otra vez. Eh, son dos. Tengo un botón de sniper a la derecha. El otro tiene fantasma, el otro sniper. Ahí va, ahí va. Buenísima. Buenísima la marca, hermano. Tengo gente al frente. Tengo gente al frente. Dentro, dentro creo. ¿Dónde? Al frente, estaba al frente. No sé de dónde estar ahora. Ok, fue al frente. Conmigo, conmigo aquí dentro. Vale, voy. Vale. He esperado el momento exacto. Justo cuando escuchaba que se metía para dentro, he salido. Va a pillarle el timing. Entra el otro, entra el otro ya. Dentro, dentro ya. Vale, vale. Buenísima, hermano. Lo veo. Racheado a ti. ¿Los da, enemigo? Hay que ver mis armas, ¿qué? Está bien. Sus armas. Seguro. Racheado. Buena. Buena. Uy, este suit está bonito. Bueno, yo... Ah, pero apunta muy lento. Los veo al frente. Frente. Frente mío. Uno. Otro muerto. Me voy a poner a pecaer. Ya, sí. Muy bien. Sí, tengo un hito en el punto de levantarme. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No lo veías, Lema. Uy, Lema. No lo veías. Uy, Lema. Uy, Lema. Uy, Lema. Qué buena partida, tú. Sin morir. Ah bueno. Yo una vez. Ay, por favor. ¿Tú sin morir? Está súper bien, bro. es que es el suiz automata huelgan hermano lo mejor del mundo y y y y y y y y y